¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Anikus y el día de hoy les traigo algo un poco diferente a lo que siempre yo hago, que bueno, casi siempre yo hago tutoriales y esas cosas, pero el día de hoy les traigo yo mi historia sobre el acné y sobre cómo hice que mi piel se limpiara y que me quedara así como la tengo ahorita. Y pues bueno, para empezar les voy a contar un poco de mi historia, de cómo empezó todo esto, de esas cositas en mi rostro. Y pues bueno, básicamente cuando yo tenía como 13 años yo creo, fue cuando empecé, me empezaron a salir al lado de aquí de la nariz, me empezaron a salir como unas bolitas que se veían como si fueran racimitos de uva y aquí los tenía yo a los lados y no, era así como que las querías exprimir o sacarle algo y no podía sacarle absolutamente nada. Y bueno, de ahí lo que yo hice fue ir al dermatólogo, me recetó unas cremas y de ahí, bueno, se me quitó. Pero esas cremas lo que hicieron fue pelarme un poco la piel para limpiar y ya después mi piel quedó pues bien. Y de ahí, bueno, de lo que fue de ahí más o menos a que terminé la preparatoria, estuve de mi piel pues bien, se puede decir. Lo que sí era que, pues ya saben, como que una vez al mes tenía yo como que un pequeño granito muy grande que me salía, luego me salían en la nariz y me salían en la frente, pero súper grandes, de esos así como que duelen muchísimo, ya saben. Así estuve, luego sí me salía que uno, otro por aquí y otro por acá y cositas así, pero no era así como que nada grave ni nada de eso, simplemente que se me quitaban luego, luego y cositas así. Pero de ahí, cuando ya estaba en la universidad, más o menos como a la mitad de la carrera, me empezaron a salir en la frente granos horribles, 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 horribles. Bueno, ahí les pongo la foto. Como pueden ver en la parte de la frente me salieron muchísimos granitos, pero eran de esos granitos que no se podían ni exprimir y no se podían quitar con nada y toda la cara se me llenó de esos granitos muy, muy, muy feo. Y pues llegó un momento en el que sí te empiezas como que a sentir mal, te tratas de poner maquillaje, pero realmente el maquillaje como que no lo cubría mucho, sino que se veía como que más. Entonces pues lo que hice fue ir al dermatólogo y ya el dermatólogo me recetó, pero esta vez unas pastillas. Y las pastillas que me mandaron fue el Trevisage, que son unas pastillas como muy controladas, por lo mismo de que sí te pueden causar ciertas cosas como en el organismo y bueno, te tienen que tomar muestras de sangre para ver si sí eres apto para tomarte las pastillas, igual a personas que son adultas no se pueden embarazar porque el producto o el bebé puede tener algún problemilla y también no puedes tomar porque, tomar alcohol, puedes lastigar el riñón y te quedas sin riñón y ya sabemos que eso es malo. Entonces de esa vez mi piel se limpió súper, o sea no tenía yo ni grasa en la piel, no tenía yo granitos, no tenía yo grasa en la piel, no tenía yo granitos, ni nada, me limpió súper bien la piel, pero obviamente pues tenía yo que cuidarme mucho desde mi alimentación, no podía yo tomar, no podía yo comer grasas, ni nada de eso, tenía que tomar muchísima agua y bueno, realmente me tenía yo que cuidar mucho. Esta foto es al final de la primera semana con las pastillas, esta es al final de la segunda, esta foto es al final de la tercera semana y esta es al terminar el primer mes con las pastillas y bueno, así es como estoy actualmente. Pero de ahí hasta ahorita no he tenido ningún problema, no me salen granitos ni nada, lo que sí es que tengo yo mucho punto negro y me salen como unos pequeños puntitos, pero se me quitan luego, luego y me salen granitos aquí y de ahí en fuera, pues una vez al mes me sale un granito como el que se me acaba de quitar de aquí y de ahí pues ese no es mi... ya no tengo como que mucho problema, ¿no? Nunca, nunca, nunca de los nunca sigan como por ejemplo, Sutanito me dio un remedio para la cara que me va a limpiar o Juanita me recomendó unas cremas o mi abuelita me dio no sé qué cosa para la cara. Nunca hagan eso porque lo que puede pasar es que va a empeorar el problema porque también otra cosa, lo que le funcionó a una persona puede no funcionarle a otra persona porque pues cada persona es diferente y cada persona como que acepta y procesa las cosas de diferente manera y cada quien pues tiene un tipo diferente de piel. Entonces lo que yo les recomiendo es que primero vayan a su dermatólogo y que él los evalúe, él o ella, los evalúe y que ya les recomiende qué hacer. Y bueno, en mi caso fue cremas y han sido pastillas que son las que me han mantenido la piel súper limpia y como pueden ver de las fotos realmente sí tenía mi piel muy, muy como muy mal. Me salió muchísima grasa y el maquillaje ni siquiera se me retenía en la piel de lo grasosa que se había vuelto mi cara. De ahí, otra cosa que yo les recomiendo es que tomen muchísima agua. Esto les va a ayudar para todas las grasas y todos los azúcares y todo lo que consumimos todo el día nos vaya limpiando el organismo y que eso no se vaya al rostro. Y bueno, de productos que ahorita yo estoy utilizando y que siento que me han ayudado mucho y que han hecho la diferencia son estos. Bueno, primero lo que yo hago siempre es que, y lo que les recomiendo es que siempre desmaquillense la cara todas las noches porque tener el maquillaje en la noche va a hacer que la piel vaya envejeciendo más rápido. Otra, todo el maquillaje y toda la suciedad que nuestros poros agarran durante el día lo que va a hacer es que se nos va a quedar en la piel nos va a salir mucho más granos y también eso se va a convertir en puntos negros en esta parte de aquí. Después de haberme limpiado el rostro lo que siempre utilizo es este jabón para la cara que es de Cetaphil y bueno, este es para piel de normal a grasa y este es el que siempre utilizo y bueno, este aquí en México lo venden más en farmacias y sí está como en 250 pesos más o menos pero este yo lo compré en Estados Unidos y estos cuestan como 5 dólares están súper baratos pero aquí sí están así como entonces bueno ustedes pueden alguien que vaya a Estados Unidos se los pueden encargar y ya que se los traigan porque vale muchísimo la pena y quita muy 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 bien el maquillaje. Y de ahí algo que también yo utilizo es este exfoliante que es de Sun Eves y este es control de como de granitos y este es de Durazno y tiene ácido salicílico y este lo que hace es ayudar a secar los granitos si es que tienes y a no tener granitos entonces estos son los que yo utilizo este también este aquí en México no lo venden no sé si en otros países si lo lleguen a vender pero este bueno este yo siempre lo tengo que pedir pero realmente este me ha funcionado súper 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 bien y ahorita ya no he estado tomando las pastillas y yo siento que estos dos si me han ayudado muchísimo para mantener pues mi piel limpia. Otra recomendación que les doy es que no se pellizquen tanto los granitos ni se quiten las costritas ni nada porque les pueden quedar hoyitos en la cara como a mí me quedaron como pueden ver ahí en las imágenes. Y de ahí otra recomendación que les doy es que nunca se toquen el rostro con las manos sucias porque ustedes siempre uno tiene gérmenes en los deditos entonces uno pues al momento de tocarse la cara con los dedos sucios pues uno se trae los gérmenes al rostro y pues eso se hace como que no salgan más granitos en el rostro. Y pues bueno yo creo que esto fue todo de mis recomendaciones y de cómo yo logré limpiar mi cara del acné y lo primero yo creo que es lo primordial es que vayan al dermatólogo y que él les recomiende como de acuerdo al tipo de piel y al rostro que tienen y al tipo de acné o de granitos que tienen los medicamentos o las cremas que ustedes pueden utilizar porque es muy importante no automedicarse porque puede ser al final contraproducente pues para nosotros y para nuestra piel y más que nada la piel de uno es como como la tarjeta de presentación como la carta de presentación de uno entonces es muy importante cuidar esta parte del rostro y bueno pues yo creo que fue todo por el día de hoy nos vemos para la siguiente adiós